Puebla, desde la Casa de los Azulejos con la Alianza Smart Latam, será sede del 11 al 13 de septiembre de Smart City Expo Latam Congress 2018. La presentación estuvo a cargo del gobernador Antonio Galifayad y el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Federal, Gerardo Corona y Pilar Conesa, curadora de Smart City Expo World Congress. Felipe Neri, y que también fue imprenta, pues también tenemos algo muy especial. Aquí se preparaba a catecistas, aquí se preparaba a muchas de estas personas de fe, para que después salieran al interior de este municipio, que tiene 6200 comunidades aparte de los 217 municipios, a que fueran los responsables no solamente de llevar la palabra de Dios, sino también a trabajar en la integración de las comunidades y en el rescate de las mismas en cuestiones de servicios públicos. Con imágenes de Josué Guzmán, informó para Puntual, Aurelia Navarro Niño.